... Palabras de la excelentísima señora Yanine Áñez Chávez, Presidenta Constitucional de Bolivia. Muy buenas tardes, señores ministros de Estado, señores de la prensa. Bolivia necesita de sus mejores profesionales para enfrentar esta crisis de salud que estamos viviendo. Y requerimos la misma calidad de bolivianos para enfrentar la otra prioridad de Bolivia, la reactivación económica. El gobierno tiene la decisión de contar con el concurso de todos ellos, porque vamos a privilegiar su grado de profesionalismo, pero al mismo tiempo su honestidad y decencia para el manejo de la administración pública. Hemos enfrentado lamentablemente una crisis en el área de salud. Reaccionamos inmediatamente y no vamos a interferir en la investigación que sigue en curso y que esperamos de vele esa red de sabotaje y corrupción que ha sido montada para perjudicar no solo al gobierno, que sabemos somos actores políticos pasajeros, sino que esta red ha puesto en peligro la vida de familias bolivianas. Eso no se perdona. Hoy, ministra, le toca asumir este enorme desafío. Se trata de una crisis que nunca antes el mundo ha enfrentado, pero además el gobierno anterior nos dejó un sistema de salud sin equipamiento ni previsión y con gente improvisada o corrompida. Por eso su misión es tan importante. Porque no solamente debe estar a la cabeza de las políticas públicas de salud, sino que tiene que reestructurar el sistema de salud otorgándole transparencia, capacidad y compromiso. Compromiso con la salud de las familias bolivianas. Le encargo esa misión. Usted tiene una carrera profesional dedicada a la salud pública y tiene los méritos académicos también para asumir este desafío. Y tengo fe que usted pueda decirme, cuando logre sus metas, que su misión ha sido cumplida. Hoy nuestra atención principal es el PENI y Santa Cruz. Estamos trabajando coordinadamente y de manera sostenida para atenderlos. Sin embargo, en las siguientes semanas, cuando el país vaya retornando, ojalá de manera segura, paulatinamente a sus actividades, tenemos que redoblar nuestros esfuerzos en todo el país. Pero también seremos las propias familias quienes debemos cuidarnos para evitar la explosión de los casos positivos. Ministra, su responsabilidad será proporcional a su autoridad. Dios guíe sus actos y le otorgue firmeza y eficiencia. Muchas gracias. Con lo que damos por concluido el acto de posesión y agradecemos su presencia. Y derroca como la nueva ministra.